muy buenos días chicos bienvenidos a su clase virtual de matemáticas el día de hoy vamos a continuar con lo que corresponde a un poquito de lógica de matemáticas así es que trabajemos con la siguiente cartilla perfecto aquí tenemos los siguientes ejercicios bueno tenemos una frase un párrafo dice la atmósfera de la tierra tiene una estructura en capas enumerando desde el suelo hacia el cielo las capas de la atmósfera son la tropósfera exósfera mesósfera termósfera exósfera otra capa llamada ionósfera se entiende desde la mesósfera a la exósfera más allá de la exósfera se encuentra el espacio exterior entonces como las convertimos nosotros en proposiciones como las convertimos en lenguaje matemático primero tenemos que tener en cuenta que es una proposición ya la clase anterior decíamos que una proposición es una oración y puede ser verdad o falsa si nosotros no podemos decir si es verdad o falsa no es proposición entonces también recordemos que es una oración una oración es una palabra o conjunto de palabras que tienen sentido completo y autonomía sintáctica autonomía que se puede entender entonces veamos cómo se puede se puede resolver este ejercicio déjenme verlo y tenemos lo siguiente la atmósfera de la tierra es una estructura en capas eso será una oración será una proposición sí porque puede ser que está en capas o no yo puedo decir eso es falso o así si es verdad esta tiene capas están en capas es verdad entonces en este caso si es una proposición y es verdadera entonces nosotros subrayamos y le vamos a agregar una letra se recomienda la la p la q la r son las que más se utilizan no hay problema si ustedes utilizan otras letras ya tenemos ahí vamos a dejarlo por el momento así ahora vamos a buscar otra proposición dice enumerando del suelo hacia el cielo las capas de la atmósfera son enumerando desde el suelo hacia el cielo las capas de la atmósfera son eso será una proposición yo puedo decir si es verdad o falso no porque todavía nos falta todavía nos falta decir si son o no son son que apenas ha llegado al verbo que es ser entonces vamos a ver son la tropósfera la exótosfera mesósfera termósfera y exósfera entonces son son esas de ahí eso será una proposición ahí sí se convierte en una proposición todo esto pasó a ser una proposición porque ahí termina su autonomía sintáctica ahí tiene sentido como tal vamos a la siguiente a la siguiente proposición otra capa llamada ionósfera se extiende desde la mesósfera a la estratosfera se extiende desde la mesósfera a la estratosfera eso podría decir que es verdad o falso si puedo decir que es verdad o falso entonces tenemos nuestra tercera proposición entonces otra capa llamada ionósfera se extiende hasta la exósfera excelente y finalmente pues dice más allá de la isósfera está el espacio exterior puedo decir que eso es verdad o puedo decir que eso es falso sí sí lo puedo decir entonces eso es una tercera cuarta proposición entonces vamos a subrayarla con otro color y hemos aquí identificado cuatro proposiciones y vamos a ponerle nombre a cada proposición en este caso a la parte que se encuentra con verde vamos a ponerle fe a la parte que se encuentra con rojo vamos a llamarle q a la que se encuentra con azul vamos a llamarla esta con azul si vamos a llamarla r y a la que se encuentra con verde pues todo otra vez verde vamos a llamarla s tengo un dos tres cuatro cuatro letras hasta ahí hemos convertido oraciones y le hemos dado un nombre nada más le hemos dado un pequeño nombre como realizamos nuestras tablas de verdad como para eso necesitamos una pequeña fórmula la fórmula sería 2 elevado a n que es n n es el número de proposiciones que tengo número de proposiciones en este ejercicio cuantas proposiciones tengo 1 2 3 4 entonces quedaría 2 elevado a 4 y 2 elevado a 4 cuanto es pues 16 a ver 2 4 8 16 correcto tenemos 16 entonces entonces con esta ya resuelve nuestra segunda literal nuestra segunda pregunta cual es la fórmula como realizamos las tablas necesitamos de esa fórmula a esto de aquí me indica que la mitad va a ser verdadera la mitad es falsa por cuestiones de tiempo vamos a trabajarla solamente con tres letras les parece porque porque el internet es el tiempo corto así es que trabajemos con tres letras y decimos que esto es igual a 8 que indica así que va a haber total 8 números aquí 8 verdaderas o falsas bueno en realidad van a ser 8 bueno en realidad van a ser 8 la mitad verdad la mitad falsa entonces ponemos entonces ponemos 1 2 3 4 la mitad verdad recordemos que el 1 se utiliza para verdad y el 0 1 2 3 4 se utiliza para falso acá en el siguiente ponemos la mitad de la mitad o sea la mitad de esto cuánto sería la mitad de estas 4 sería 2 1 2 1 2 y de ahí 1 2 así mismo se vuelve a repetir hasta completar las 8 1 2 1 1 2 finalmente finalmente si aquí le saqué la mitad para esta acá como será correcto también tengo que sacarle ahora la mitad de la mitad sería 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 y hemos hecho una pequeña tabla para esas tres letras que tenemos ahí de todas maneras la siguiente clase continuamos con más ejercicios para ejemplos por el momento nos quedamos ahí se cuidan y nos vemos la siguiente clase 2 2 2 3 3 4 4 5